Miami me lo confirmó Puerto Rico me lo regaló Dominicano ya repito Y del Caribe somos tuyo Y saco para gozadera Miami me lo confirmó Y que me confirmó Y el rojo cabichuela Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren Dominicano ya repito Con México, Colombia y Venezuela Y el Caribe somos tuyo La cosa está bien dura, la cosa está divina Pero como...